SELLADO, ASI ES, SELLADO CON TU ESPÍRITU Bienvenidos a tu despertar diario, devocionales diarios para ustedes. Una palabra sencilla, fresca y profunda, y también conectado a mis canciones. En este caso, NACÍ PARA ADORAR. Y estamos hablando de que somos el templo del Espíritu Santo. Cuando hablamos de la identidad de un adorador, nos estamos refiriendo a la identidad en su espíritu, alma y cuerpo. La palabra de Dios nos enseña que nuestro espíritu ha renacido. Nuestra alma y nuestra mente se están renovando y transformando y alineándose con nuestra nueva identidad. Y nuestros cuerpos ahora se identifican como templos del Espíritu Santo. Una gran parte de nuestra nueva identidad y la firma de Dios sobre nosotros como adoradores es que nuestro cuerpo no es nuestro. Somos portadores del Espíritu Santo y de hecho somos su morada, su templo. Primera de Corintios 6.19.20 dice, No te das cuenta de que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo que vive en ti y te fue dado por Dios. No te perteneces a ti mismo porque Dios te compró por un alto precio. Entonces, debes honrar a Dios con tu cuerpo. La palabra templo proviene de la palabra griega naos, que significa un lugar donde se coloca la imagen de Dios. Se refiere a un recinto consagrado que está santificado y bendecido para ser un hábitat para Dios. Esto es asombroso para nosotros como adoradores. Cuando estamos en nuestra posición, cuando operamos desde nuestra verdadera identidad, literalmente nos damos cuenta de que Dios ha puesto su presencia e imagen en nosotros y que nuestros cuerpos son bendecidos y santificados para ser un hogar para Dios. A través de Cristo, nuestro espíritu renace y también se une al Espíritu de Dios y nos convertimos en su templo, en un altar personal de adoración. A veces es posible que no nos sentimos o actuemos como el templo del Espíritu Santo. Por eso, en los versículos anteriores de Primera de Corintios 6, se nos anima a huir de la inmoralidad, los deseos carnales y el pecado que contamina nuestro cuerpo, mente y alma y que seamos templos vivientes donde Dios puede habitar. Cuida tu cuerpo, cuida tus sentidos de lo que permites ver, oír y tocar. Tienes más valor de lo que puedes imaginar. La misma presencia de Dios, el mismo Espíritu Santo habitable. La gloria por siempre, gratitud y alabanza rendido. Jesús, estoy agradecido que por ti y por lo que has hecho, soy perdonado, libre y una nueva creación. Y ahora, como hijo de Dios, soy el templo del Espíritu Santo. Tú anhelas hacer tu hogar en mí como tu lugar de morada. Mi identidad es que soy un altar personal de adoración para ti. Espíritu Santo, ahora mismo, te invito a mi vida de una manera fresca. Soy tu templo. Enséñame a cuidar mi cuerpo, sentidos, pensamientos y emociones. A ser el templo y anfitrión de tu presencia en mí. En el nombre de Jesús. Amén. Estás escuchando tu despertar diario con Nathan y Mary Ironside. Aquí estamos para servirte con la palabra de Dios y la música. Espero que estés recibiendo una palabra para ti, para tu familia y para todos los tuchos. Estamos en redes sociales como Instagram, Facebook, YouTube, nuestro sitio oficial como NathanIronside.com o Eldespertar.tv. Y aquí estamos. Bendiciones.